Gracias, señor presidente, a todos por un buen día. Simplemente para hacer mención, que esta semana se cumplió el primer aniversario de la comida por 6 pesos del T. Y usted cree realmente la realidad, y sabiendo que esto es imposible, hemos visto que con un buen criterio ha tomado la decisión de darle un momento a los secretarios, y el secretario de la gente, que es un honorario de cuerpo colegiado, y que es el cual estamos hablando con mucho de eso, y es la suerte de llegar a este. Nada más. Gracias, señor presidente. Por ser caras de la invitación de la invitación de la invitación. Dictados y comisiones de clientes 33, 967 de los minutos. Tiene la palabra a la señora de la preparación. Gracias, señor presidente. Se le ponen el 33, 967, 812. Respecto a la declaración de unidad pública, he entendido la idea de dar un grado en el barco del parque alcalde a la localidad de Tortuguita. Este expediente, que es el también de comisión favorable, solicita la aprobación del expediente para que los vecinos del sector puedan contar con el precario servicio, ya que la calidad del vecino del lugar ha aumentado últimamente considerablemente. Este barco, anual, hace mucho, era considerado de fin de semana. Hoy sale muchísimo de signo de vivir la reparente, por eso el reconocimiento al pedido de los vecinos del dependente, y, bueno, así definitivo, el entendido del ácido del sector que es muy amplio. Solicito que se apruebe el talco de los propiedades. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a través de esta plenanza, primero hay una duda, en realidad, no me lo puedo sacar, no me lo puedo hacer menos, por respecto a este tipo de obra, donde el vecino tiene que pagar el tendido del terreno, que los caigan, para que haga el negocio de la empresa que tiene la concesión. Digo yo, siempre me pregunto, bueno, antes de la razón, no me preguntaba en nombre del Estado, porque el Estado siempre se considera el insolvente y también para extender a lo mejor no del negocio. Entonces, en estos últimos tiempos, digo yo, que un vecino tenga que pagar a esta empresa privada el tendido para que nos vendan, para que nos vendan en este caso de gas. Esto es lo mismo, de hecho, bueno, mañana un poco de oro se consigue a otro vecino en el carrero de la plenanza. Cualquiera, pueda estar dando una masa para que yo pueda vender a los vecinos. Entonces, yo digo, ¿cuál es la geniópia que hace un sitio ante la empresa que el vecino tenga que pagar la instalación, la red? Que en otro caso lo pasa. Por ejemplo, el teléfono, la luz, tiene la obligación también, en este caso, de que la empresa que haya que llegar el servicio a su vecino. Nadie le paga al teléfono, por ejemplo, el cabo, el bosque, nadie le paga a la luz, el cabo, el bosque, nadie, es una obligación, hay un red nacional que obliga en este caso, a que le haga la señal al servicio a un lugar donde ya baja esa red. Entonces, esto es lo que me pregunto, es decir, para darle a la empresa toda esta nación. Otra de las cosas es que también dice, la ordenanza, mejor dicho, dice, la ley de la municipalidad en el artículo 159, digo, 59, se considerará cazón de la infraestructura de cuentas con declaraciones que le damos día cuando tiene que hubiera precisamente planes integrales de desarrollo urbano aprobado por la ordenanza. En esta parte no está incluido dentro del desarrollo urbano. Dice, cuando se trata de ahora que no hay que incluir a los planes al nuevo presidente del presidente solo se podrá proceder a la pertinente declaración de la comunidad pública mediante la ordenanza de vida fundada. Esta ordenanza no está debidamente fundada. ¿Por qué? Porque, dice, en su artículo 2 de clase del pago obligatorio la obra que le hemos prendido dentro del proyecto de acuerdo a lo que se presentó el artículo 35 concordante con la ordenanza general en el artículo 65 y voy a leer el artículo 35 que también lo es largo porque el artículo 35 habla de la forma que se va a hacer la modalidad que nos da aquí dentro de esta ordenanza en la modalidad. Si va a ser por administración, por cooperativa, por vecino empresa, ¿cuánto impuesto se lo van a cobrar? Porque hay distancia de la modalidad en la modalidad. Es decir, cobrar, digo, no se corresponde cobrar. Este, para llevarlo, para que me venga ya sabía que no se van a dejar de todo a ser el negocio una vez, no te cobran. ¿Cómo no le vuelven a la misma plata de que se convirtiendo para que me traigan a mí ese gato? Que no le corresponde, le corresponde a darme el servicio y la gente hoy y la aprobación es nuestra, nuestra responsabilidad. Esta es la misma santa que se hizo más por todos lados y todo el mundo pagando. Fíjense que, por ejemplo, el tortugista tan cuestionario en alguna, en el discurso cuando asumí el intendente hizo una mención con respecto a la obrera de tortugista que el obrero del interno no pagaba. No pagaba porque finalmente esa obra. Entonces, no vamos a seguir pagando, seguimos con esa modalidad que hace 20, 30 años cuando era del dictado pago. Hoy están las manos privadas. ¿Cuándo van a invertir las empresas privadas que se hicieron cargo? Digo yo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Busquemos el camino para ver qué pasa por esto. Por todo, tenemos la suerte que, bueno, todo suerte, por todos los valios de Malina, pasamos desde un maestro y entonces es posible, es posible hacer la obra de gana. Fíjense que la obra de gana nos hicieron por los valios de los ángeles, de Ecuador, ¿quién pagó la planta reductora para tener esa zona? Gale, el Estado. Gale, el Estado. Gale, el Estado de Bogazos, de Amar, o de Noza, que hoy es la concesionaria. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lanzar a pagos? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Con qué se va a inventar? ¿Van a poner otra planta reductora? ¿Cómo van a ser los rateros? No hay nada. Y la responsabilidad del Poder concedente somos nosotros, la responsabilidad es nuestra. Por eso, y que mañana espero que nos saquen con declaraciones en el boletín principal y no sea el explícito de lo que digo acá, mañana vamos a salir como le quiero con respecto a la discusión que tuvimos de los 300.000 pesos que dice que Ferron se le va a botar a la prótesis. Ya no dijeron todo lo que quería decir. En esto espero que digan y que seamos conscientes todos los que van a probar su herramienta porque nuestro blog no está dispuesto a probar esto que no es nada. Esto que no es claro es que tenemos una obligación de clarecer y que alguien si es posible ahora me contente a todo esto que tiene que ver con el vecino. Porque me pasa que mañana se le decida a la gente el vecino Ferron se puso lo quiso votar y no lo quiso votar por todo esto. Si te contestaron me contestaron y me contestaron y me contestaron a su lugar. Por esto y cuando se siente promete cuando no tenía razón y se cumple. Hoy se cumple con el parada que hay chicas para terminar el tío que hacen. Hasta ahora ya está ahí hasta ahora los tíos que corté para parar así para que no siempre los tíos los tíos los tíos los tíos los tíos terminados terminaste. Terminaste. Señor Presidente, cuando se cae la mano acá. Gracias, señor Presidente. Me parece que como si está trabajando, no le queda claro. Le dieron que la utilidad pública se va a hacer lo mejor. Esto viene por exclusivamente, sí, para poder seguir avanzando en los demás datos de todo su utilidad. ¿Sí? Desde el equipo y desde el camino. Y yo quisiera aconsejar, aconsejar, qué opinión tendría mañana o pasado si por ahí se puede cruzar un vecino de Parque Alcalde y le diría o le diría de la oposición que está cambiando hoy. Hace 20, 30 años todos estos vecinos de Parque Alcalde para que el futuro nos recordó las duermas y fuentes de salud. Abonad en el tiempo que informa acá, que no está en el mismo lado. Y ustedes saben que ustedes también se va a dejar de verdad a qué me refiero. Usted está bajando la gestión y nunca la cumplió. Y hoy se puede cumplir por otra que gracias a los presidentes. Usted se opone y ha hecho poner al resto 10 palabras. Me gustaría que esta votación sea dominical para ver a su opinión de los ministros constitucionales. Y no puedo pasar el tiempo de las pruebas y demás. Porque esto era claro. Muchos de esos puntos son un problema. Sería presidente a la oposición para que se vuelva a la oposición y que este presidente haya desayunado con el presidente de la ciudad de la Comisión Poblada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo creo que al respecto que designamos los días de trabajo tiene la medida distinta. Porque a veces se trata tema de seguridad. Cuando tratas tema de seguridad no le podés contestar porque si me contestás sos comisario. Si se habla de una medicina no le podés contestar porque sos médico. Ahora yo no le voy a contestar porque no sos el casista. ¿Qué es la pinta de verdad? Pinta, sí. La pinta de los perros, eh. ¿No soy un corto o bueno? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pente, para que no salga de seguridad de la biblia.